Y las buenas noticias llegaron este viernes para el Cantón de Pérez Celedó porque se realizó el Fan Tour con la participación de diferentes productoras de diferentes países. Es una actividad promovida por la Oficina de Turismo de la Municipalidad de Pérez Celedó en conjunto con el apoyo del ICT, también ProComer y la misma Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de este Cantón. Una actividad bastante bonita que en primer lugar se desarrolló en el Parque de la Ciudad donde fueron recibidos por estudiantes, participantes de la banda, del grupo de folclor y bastoneras del Colegio Técnico Profesional Sainzidro. Así que con esta actividad tan bonita salió el seguimiento de estas productoras. Escuchemos. Bueno, y específicamente ¿cuál es el objetivo de la actividad? Bueno, nosotros conversamos con los representantes de diferentes instituciones y ellos mismos lo explican. Sí, estamos muy felices de volver a hacer un factor donde promueve la industria audiovisual porque tenemos un proyecto extraordinario de la región pública y no sé quién es el proyecto que está haciendo sus pasos y va a impactar en la economía de la región. Hoy tenemos gente de Estados Unidos, de México y de Perú. Y más tarde se nos une también una de Corea, de Sur. Entonces, seguimos dando pasos fuertes con la Comisión Crítica Nacional, con ProComer, con los gobiernos locales que son que estamos integrados para hacer que este industria realmente impacte en esta zona sur. El proyecto que se viene trabajando desde hace ya varios meses y lo manejamos a manera de región pública, pues en este caso se logró gestionar también por medio del mismo ProComer y traer acá una serie de inversionistas, de productores que puedan venir al cantón de Pérez y León, que puedan ver todas las riquezas que tienen los cantores de Pérez y León. También que puedan ver las diferentes condiciones porque ellos andan buscando esto. Es primero poder llegar y encontrar un ambiente óptimo que tenga una serie de características para poder tomar ellos las decisiones. Y si vienen a invertir a Pérez y León, si toman nuestra zona también. Y pues es parte de lo que se pretende el día de hoy. Hay una gira diariamente establecida, principalmente en sectores de privas, zona alta. Andan buscando multiclimas y demás, también en general, y algunos otros sectores. Por supuesto que nosotros vendiendo el cantón de Pérez y León, mostrando el cantón de Pérez y León con la gran cantidad de características óptimas que tiene para poder llevar adelante este tipo de emprendimientos. Entonces estoy seguro que lo que se va a realizar el día de hoy va a ser de mucho éxito. La Municipalidad Pérez y León, mediante la oficina de gestión turística, somos parte de los miembros activos de la Comisión Fílmica Operativa Brunca. Es un proyecto en el cual busca atraer inversión fílmica, productoras, gente de la parte legal, a sus socios inversionistas que andan buscando. Número uno, que haya una conexión. Por ejemplo, acá tenemos la municipalidad, tenemos la Cámara de Comercio, tenemos el Procomer. Estamos enlazando y haciendo trabajo juntos para que ellos vengan acá y encuentren las condiciones adecuadas para hacer productos fílmicos. Para hacer películas, documentales, musicales, vídeos, todo ese tipo, comerciales incluso. Es lo que ellos buscan para que haya organización. Además, encontrar la belleza escénica que tenemos, basalística, que hay naturaleza, que hay parte cultural. La gente que está trabajando en turismo, esa calidad, ese calor humano, como mantenemos a las personas. Todos ellos andan buscando para venir a firmar. ¿Qué es el beneficio de eso? Que obviamente cuando estás produciendo en acá, van a requerir hospedaje, van a requerir todo tipo de servicios, maniobra, capacitada y técnica. Y encontrar, obviamente, buenas tarifas y toda esa parte turística que se está enrique aquí en el campo. Esto es muy importante porque, bueno, también es bueno aclarar que no es un tema nuevo. Ya se han desarrollado muchísimas grabaciones, tanto de cortometrajes, de series para Netflix, de anuncios. Inclusive hay una lista muy amplia, nosotros que hemos estado, o sea, que estamos en la comisión. Ellos nos muestran, a través de la coordinación que se hace por medio de Proforme, podemos conocer todo lo que ya ha pasado en Costa Rica. Y esta es una industria muy importante, un poder económico muy alto. Que, a modo ejemplo, podemos, para que conozcan de lo que estamos hablando. Por ejemplo, si se logra concretar, si hoy logramos conocer a algunos de los productores que vienen acá, a que vengan a hacer un anuncio, un video, un anuncio, dos minutos. Digamos, puede significar una inversión de dos millones de dólares, tres millones de dólares para acá. También tuvimos la oportunidad, aquí en TVS Noticias, de conversar con una representante propiamente de estas productoras. Y aquí nos brinda las detalles. Nosotros somos RMA Vista, somos una compañía que comercializa productos cinematográficos. No representamos una productora en sí, pero sí trabajamos con todas las mayores productoras a nivel internacional. Desde Netflix, HBO, Amazon, es decir, nosotros comercializamos contenido para mayores productoras de cuyas naciones. Bueno, y es que un país de Costa Rica que se ha vendido tanto como un lugar natural, tiene muchas ocasiones, ¿verdad? Y acá en Pérez Edo, existe mucha diversidad de clima, etnias culturales y demás que pueden favorecer muchas cosas. Exactamente, justo eso nos han escuchado sobre esa variedad de climas que existen en esta región. Y es algo muy interesante porque esto solo lo va a construir otras diferentes ocasiones, muy diferentes a su vez. Así que se realizó el Fan Tour en el Cantón de Pérez Edo, visitando diferentes espacios. Bueno, quién quita que uno de estos lugares sea el escenario para una película de Netflix o qué sé yo, un anuncio comercial y demás. Así que esto viene, sin lugar a dudas, generar mucha economía del Cantón de Pérez Edo y posicionarlo a nivel internacional. Eso todo es parte de la zona fílmica de la región blanca. Carmi Pica Navarro, les informo.